En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En contraposición con la decisión que tomó hoy su bancada en el Congreso de Michoacán, la Dirigencia Estatal del PAN avaló que se otorgue a Fausto Vallejo Figueroa una licencia por el tiempo que requiera para recuperar su salud. El grupo parlamentario del PAN seguramente estará dispuesto a justamente conceder una licencia copeteada, o sea, más allá de los 180 días. Gobernar en abono chiquitos no funciona. Según el PAN, la licencia por un periodo largo permitiría a un interino ordenar las finanzas estatales, atacar problemas regionales, pagar adeudos a proveedores y recuperar el turismo. No podemos seguir permitiendo ya que se siga deteriorando la calidad de vida y el desarrollo de nuestro Estado. Yo lo que digo es que 180 días son insuficientes. El PAN dijo llevar la cuenta de las ausencias oficiales y no oficiales de Fausto Vallejo. Las cuentas que llevamos en Acción Nacional nos dicen que tenemos 134 días, 134 días sin gobernador constitucional. Son 102 días con ausencia oficial a través del Congreso y 32 días con ausencia no oficial. Miguel Ángel Chávez pidió que se dé mayor certeza jurídica a Michoacán, por lo que se deben evitar licencias consecutivas por lapsos cortos.